Les muestro ahora tres textiles más. 35, 24 y 31. Se murieron de amor, ¿no? Les voy a mostrar. Este es el 35. Mide 2,57 por 0,58. Miren la urdimbre. Divina. Todos hilados mezclados. Divino. Y está tejido en pura lana. Entonces, les voy a parar ahí para que lo vean bien. ¿Ven? Es asimétrico, entonces queda súper lindo cuando lo van tejiendo. Y me encanta esto también, por supuesto. Esto es divino, es pura lana. Es lo más. Divianito, calentito, divino, con mucha energía. Este es el 35. ¿Sí? Ahora vamos al 24. En otra gama de colores completamente diferentes. Y también viene la urdimbre. Divino. Este es el 24. Y mide 2,40 por 0,60. Divino, ¿eh? Divino. Esto también me encanta. Es un placer tener esto. Arriba de uno, como mantita, como pie de cama. Como pashmina, como un fandón grande. Divino. Unos colores divinos, neutros, que te van con todo. ¿Sí? Y este es el 31. El 31, también divino, divino, en otra gama de colores parecida a la anterior. El 31 mide 1,62 por 70. Todos estos valen también 4.900 en efectivo o 5.200 por mercado pago y el envío es gratis a todo el país. Así que ahí se ahorran de 400 pesos para arriba de envío. Y con mercado pago lo pueden pagar con tarjeta como quieran. ¿Sí? Así que la chica les dejó mi teléfono. 0 0 5 4 9 11 5 1 4 1 1 2 0 7. Este año estoy cumpliendo 25 años como artista textil. Miren. Qué bárbaro. Bueno. Acá les dejo. Miren qué precioso era en primer plano para que lo vean bien. ¿Sí? Espero que les guste, chicas. Cualquier cosa me escriben. ¿Sí? ¿Sí?